Ahora que ya casi estamos en verano, nos apetece playita y para eso vamos a hacer esta bonita bolsa decorada por nosotros mismos. Vamos a utilizar la técnica del decoupage sobre tela y para ello vamos a utilizar también esta bolsa de lino y algodón de la marca Decoman. Bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Para hacer el decoupage sobre tela vamos a utilizar papel soft o papel japonés. Esta lámina es de mi segunda colección Happy Flowers y como veis tiene unas flores súper bonitas y muy alegres. Como podéis apreciar este papel se rompe muy fácilmente, solo tenemos que humedecer por donde queremos cortar y vamos a ir rompiendo para que el corte no sea uniforme. Vamos a ir separando los motivos para decorar nuestro bolso. También vamos a eliminar todas las zonas blancas de papel que esa parte no nos va a servir. Las vamos a ir cortando y eliminando. Para el decoupage vamos a necesitar un pegamento especial para decoupage textil. Yo tengo este de la marca Acrylex. Tenemos que leer cuidadosamente las instrucciones para hacer todo bien. Cada pegamento tiene su manera y su método para utilizarlo. En este pegamento nos dice que tenemos que lavar previamente la prenda para quitarle los restos de suavizante o de apresto que pueda tener. También nos dice que apliquemos una primera capa con la servilleta o el papel, que tengamos cuidado de no dejar ninguna burbuja de aire por debajo del papel o la servilleta y que después de la primera capa tenemos que dejar secar durante una hora. Pasada esta hora aplicaremos una segunda capa de producto para terminar de impermeabilizar bien el trabajo y ya transcurridas 72 horas ya tendremos el trabajo listo para disfrutar de él. Tenemos que dejar 72 horas de secado. Ya tengo puesto el papel sobre la bolsa, cómo va a ir distribuido y vamos a empezar a aplicar el pegamento. Ponemos el producto en un platito para que sea más cómodo a la hora de aplicarlo o en un tapón como he hecho yo en este caso. Y vamos a aplicar el pegamento en la zona que calculamos aproximadamente que nos va a ocupar el papel que vamos a poner. Tampoco es cuestión de pasarnos y hacer llenar toda la bolsa de pegamento. Tenemos que calcular lo que nos ocupa, más o menos. Vamos poniendo una capa generosa de pegamento ya que el algodón absorbe bastante y es cuestión de que la parte de abajo del papel se quede sujeta sobre la tela. El pegamento para decoupage textil tiene una textura diferente al pegamento normal. Tiene una textura más cremosa ya que necesitamos que el papel se quede pegado a una superficie que luego va a ser flexible. Necesitamos que haga una capa de impermeabilizante. Por eso tiene una textura cremosa. Vamos a aplicarlo en la parte de abajo y después aplicaremos una capa en la parte de arriba del papel. Otro detalle muy importante es que tengáis en cuenta, en este caso no porque estoy utilizando un papel que es muy resistente. En el caso que utilicéis servilletas para decorar con decoupage textil, tenéis que aplicar pinceladas muy muy suaves, sin apretar el pincel para que la servilleta no se os rompa. Ahora, como veis, estoy aplicando pegamento por encima del papel. De la misma forma, como veis, estoy quitando las burbujitas que puedan haber quedado tanto de producto como de aire por la parte de abajo del papel. Necesitamos asegurarnos que no quede ninguna burbujita por debajo. Ya tenemos pegado el corazón central. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las dos tiras de flores laterales. Y lo hacemos de la misma forma. Aplicamos una capa generosa de pegamento primero en la parte de abajo. Y después vamos sellando la parte de arriba para que nos quede completamente pegado sin ninguna burbujita debajo. Vamos haciendo esto hasta decorar por completo nuestro trabajo. Transcurrido una hora aproximadamente, vamos a volver a aplicar la capa impermeabilizante por encima. Yo lo he puesto donde tiendo la ropa, al aire, que se seque al aire en la terraza. Y está, la verdad, casi seco. Ahora voy a aplicar la segunda capa de pegamento. Como veis, la textura que tiene es súper cremosa. Y voy a empezar a aplicar una capa generosa por encima de la servilleta. Aplicaremos esta segunda capa por todo el trabajo, por toda la zona que hemos hecho de ecupash. Y lo dejamos secar. Ya transcurridas 72 horas, tendremos nuestro trabajo terminado. Y como decía en las instrucciones al principio, lo podremos lavar en la lavadora con agua fría. Y, por supuesto, utilizando detergente para ropa delicada. No echemos lejía ni ningún producto abrasivo. Y una vez seco el trabajo, ya podremos irnos a la playa con nuestra bolsa decorada por nosotros mismos. ¿Qué os ha parecido el trabajo? En fin, espero que te haya gustado. Como siempre, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!